No sé... Señoras y señores, con venta de gallina en el fondo 20 de julio, a nueve de Reyes de Saray, y típica, típica, margando los gemis de la radio, la salida fuerte de lucha de quebrada, el corazón de acero, y en el frío de Carlos Pizzer. Ciencias. ¡Eso es el preuco! De momento, quitana al baile y dos cuartas. ¡Primio de hueso! ¡Diamila! 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 ¡Liamila! ¡Suscríbete al canal! 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 Dejando brillar mi corazón vacío Estoy triste, estoy solo, desde que te fuiste tú Estoy en la ventana, ando en el atlítico Estoy solo, estoy triste, desde que te fuiste tú Solo escucho una ventana, ando en el atlítico ¡Dibujo! ¡Hey! Allá en la montaña espesa Allá en la montaña espesa, donde tengo mi cabaña Me saltan a mono araña, metido entre la valesa En la noche espesa, en la noche espesa Llegan hasta la cocina, cabeciera Que adivina que en el rancho estoy desplito Pa' vivir en un mamecorcito Me falta una campesina Ahora sí llegó un hombre, macho, y lo juega, chachito ¡No! ¡No! con el fondo y la bolsa dentro con lo que viene la guaca ¡Aaah! ¡Oh! ¡Imbalito! Vente conmigo Urmaquel, vayamos a la estrella, donde tengo esta estrella, te lo dije desde ayer, sabes al entender, no importa que viva lejos, te doy a dar un consejo, mantengo un paquete de metas, un rancho en cuatro jorjetas y un fogoncito viejo. Aquí es que se vive feliz, cero de ocupación, después que hay un padre, Miguel Ángel Vélez, saludos, gracias a todos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, vamos a hablar con ustedes, Barbarias. Hola, 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 hola. Hola, hola. ¡Oh, hola! ¡Oh, hola! Y se alegrará la cocina con las tortillas parejas Que al suelo en la suelo llega, que le confía a la vecina Sazonada la gallina, la pepada en el caseteo Con mi pintado sombrero, recuerdo todo el país Pero para estar feliz, me hace falta un compañero ¡Ay! Se está apoyando, se está apoyando ¡Vamos! ¡Ale, no aguanta! ¡Ale, no aguanta! ¡Vamos que todo falla, la calentra de sus poderes! ¡Venga, la ventana de clama! ¡Vale! 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 A verla, 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 come pago y come No, 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 no. A la madrugada, la mujer bonita se perdió por la cañada. Así vive mi bienito, así vive mi bienito, allá me ponía mandado, tengo bastante ganado los poderos de Inquisito. Ya más yo tengo un chiquito que va a subir la cabina, una llave con palomina, que en la piel no podría, para tener mi chiquito, me falta una campesina. No quiero necesitarme con el pego de Inquisito. ¡Ey! ¡A la pierna! 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 y para la tabla que ha buscado el rosa de él y si ella por ahí nosotros vamos a ver cuando salgo a trabajar de nadie yo me despido vivo muy entristecido no tengo con quien hablar por la tarea regresando veo mi vieja solita picando una gel tiquita me pongo a juntar jodón pa' alegrar mi corazón me falta mamar no llego a la jaja ¡Vamos, güey! ¡Hola, hija de Roma! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Aquí no saben de estar ahora! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Águ stratega! ¡Buenso! ¡Vamos, güey! ¡ brancha! Amén. Y el consuelo Y se va a dejar Se va la linda Se va la linda Que usted quiere Que se va a dejar Se va la linda Se va la linda Que usted quiere Y se va a dejar Y se va la linda Y se va la linda Deja que amarraba este loco Como ya es mi pasión Siempre hago lo que quiero Y viendo estos caballeros Que enamoran con su voz Pero si quieren los dos Poden ser mi compañero Sentimiento, muchachos Plinio y Wilson El ser viejo de las mujeres Ahí están los hermanos En la puerta de la tiza Mimi Wilson En las fiestas patronales De Santa Librada En el todo 20 de junio A través de Típica Típica Marcando a los amigos En el todo 20 de junio 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 Excedimos el cuerpo Típica 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 de la Tiza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!